Todo el día Tod el día se veía caminando por la playa Con un palo de la mano Salpicaba las orillas en el llamado siempre Para darle comida Una raya tan blanca asoma del águilón Una raya tan blanca asoma del águilón Es un mapire de hojas le traía la comida Es un mapire de hojas le traía la yuruma A esa raya del río que tenía de prometida Música El indio que así soñaba Quiso vivir en el agua Nadando por las afueras Y en lo hondo del cantil Así se fue Así se va Dormido en el hechizo verde de su corazón Dormido en el hechizo verde de su corazón Música Solo quedó en la arena Un guayuco y una flecha Solo quedó en la arena Un guayuco y una flecha Y un indio que se encontró En los brazos de la luna Y un indio que se encontró En los brazos de la luna Música Música Gracias por ver el video. Todo el día se veía caminando por la playa, con un palo de la mano salpicaba las orillas, en el llamado siempre para darle comida, una raya tan blanca asoma del águilón, una raya tan blanca asoma del águilón. Es un mapire de hojas, le traía la comida, es un mapire de hojas, le traía la yuruma, a esa raya del río que tenía de prometida, a esa raya del río que tenía de prometida. Gracias por ver el video. Dormir.